No hay niñez y no hay niñez Y no hay niñez Y no hay niñez Ahí había toda una historia en la que nos podríamos meter Pero también faltan muchas cosas hay muchos como huecos, siempre una fina línea entre la historia y lo que es algo que históricamente nos han contado, lo que es históricamente documentado, siempre es un reto, pero siempre es un reto que es muy interesante, porque nos permite como escritores intentar ser un poco arquitectólogos e intentar ver realmente qué ha ocurrido. Ha sido muy interesante en Assassin's Creed, os decidí meter a Cassandra en este mundo de personajes de Assassin's Creed, siempre ha sido de mis sueños y ha sido también el sueño de mis estudios tener un personaje principal femenino que pudiera vivir toda la experiencia. Siempre una de las cosas importantes ha sido poder elegir en este proyecto, era uno de los elementos fundamentales, así que tener a Cassandra en este escenario tiene mucho sentido, de manera que tú puedes elegir y meter ahí a Cassandra, nos ha dado esa oportunidad fantástica y nos encanta realmente la cantidad de feedback positivo que hemos recibido. Yo creo que ya he hecho mi Assassin's Creed soñado. Yo he estudiado literatura inglesa e historia y también teatro, así que cuando realmente me metí en profundidad como guionista fue con Assassin's Creed, antes había trabajado en Assassin's Creed, pero realmente trabajé con el equipo, interactuaba con él y trabajaba realmente en un entorno de videojuegos, eso fue una gran fuente de inspiración, porque a mí ya me encantaban las historias de Charles Dickens y Charles Darwin también, y me encantaba realmente para mí poder hacer eso fue como un sueño hecho realidad. Y de cara al futuro, lo que más me inspira es intentar profundizar en las historias de la historia con la mayor profundidad posible, poder contar distintas historias con distintas perspectivas de todo el mundo desde periodos distintos. Una vez alguien me dijo que Assassin's Creed ya no tenía más historias que contar, y eso creo que en absoluto es verdad, hay tantas historias en la historia que nos han contado todavía, hay tanto que descubrir y creo que cada vez que nos metemos a algo nuevo es una gran fuente de inspiración. Me ha encantado venir aquí, porque realmente reúne a los indios, a los esterraqueadores de AAA, como nunca antes se ha hecho, es una experiencia muy íntima, muy cercana, donde todos los tipos de desarrolladores pueden hablar unos con otros, y eso ha sido una gran fuente de inspiración para mí, porque realmente es como si fuéramos dos mundos, los indios tenemos uno, los AAA tenemos otros mundos, y sin embargo creo que nos estamos como retroalimentando mutuamente, y para mí es fundamental y es increíble poder aquí reunirme también con los independientes, y a la vez también poder hablar de proyectos, o sea, AAA con otros creadores de AAA, me ha parecido realmente algo increíble, me parece fun, divertido y serio. ¡Seguís!